Una muy grata, una bastante proactiva, nos ha llevado pues al equipo y a mí, nos ha llevado como a otros espacios que no teníamos desde hace mucho tiempo, nos ha ayudado como a fortalecer capacidades de equipo y un tema de explorar un poco más para explotar nuestras capacidades. Pues hemos obtenido varias metodologías importantísimas para aplicarle a la empresa y también para posteriores convocatorias de cualquier otra entidad, para volver el equipo mucho más eficiente y también ser mucho más abiertos a encontrar nuevas tecnologías para poder desarrollar productos mucho más novedosos y que sean escalables y replicables. Entonces hemos podido obtener unos objetivos, unos indicadores, cosas bastante rescatables para una convocatoria digamos tan masiva como esta. Agradecerle al Ministerio, al MinTIC, agradecerle al operador, a Tecnalia también, pues dadas las condiciones actuales es muy importante que sigan apoyando a los emprendimientos, a las empresas, a los emprendedores para que podamos fortalecer este sector y que podamos explotarlo porque Colombia es una potencia regional en todo el sector de las tecnologías, entonces combinarlos a que continúen propiciando este tipo de programas y agradecerles inmensamente porque esta oportunidad nos ha ayudado inmensamente.